Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para que hagas tu podcast tanto solamente en audio o como digamos auditivo y también que se vea en calidad 4K a 3 y 4 cámaras para darte a conocer a título personal. ¿Por qué no? O alguna marca que estés introduciendo al mercado y que luego puedas colocar todo eso en YouTube y Facebook. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para llevarte al otro nivel. Vamos a hablar de Roberto Furcal, pero no vamos a hablar lo clásico. Lo que está cuestionando todo el mundo de que si hubo mal manejo o no, las indelicadezas del ministro, etc. Yo voy a hablar de lo que realmente provoca que quiten a un funcionario, que no necesariamente tiene que ver con que ese funcionario se maneje bien o mal. Porque llámese Luis Abinader o cualquier presidente que haya pasado por la historia republicana, si hay un funcionario que está bien enquistado con los intereses de un grupo empresarial X y a su vez ese grupo empresarial tiene una buena estructura mediática, literalmente hablando ese funcionario puede hacer lo que sea, o sea, cuando digo lo que sea, me refiero a actos de corrupción. Pero también se puede dar el caso de un funcionario serio, que, por ser serio, se busque problemas con esos mismos grupos. ¿Saben ustedes cuál es el final de esa historia siempre? Cuando un funcionario honesto choca con intereses, siempre se termina imponiendo la narrativa del corrupto. A través de los medios que controlan ese grupo o esos grupos empresariales, se dan las dos situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesariamente el buen desempeño en términos éticos y pulcros lo que determina la permanencia de un funcionario en un cargo. Lo que determina esa permanencia no es otra cosa más que el presidente saber que ese funcionario no le está ocasionando problemas con los empresarios. Porque entonces esos empresarios, que no en vano son dueños de medios de comunicación, comienzan a atacar a ese funcionario, pero también comienzan a atacar al gobierno, procurando que el presidente de turno le quite el funcionario para que la estructura mediática baje la guardia. Así es que se manejan las cosas. Si no, pregúntenselo al staff completo de la C101 o si no, pregúntenselo también al staff completo del Sol de la Mañana. Ese es el negocio de la comunicación en República Dominicana. Y esa es la auténtica razón por la cual ustedes ven, por ejemplo, que el grupo Vichini, por citar solo un caso, tiene, digamos, acciones e inversiones en medios, aunque no sean necesariamente los dueños. Y es por eso que ustedes ven que un gran capataz de empresas, digamos, uno que supo tener la visión en ese sentido y que descubrió a tiempo la importancia de tener medios, don Pepín Corripio, que fue el pionero en esa vertiente del poder que hacía sinergia entre la estructura económica y el aparato del mass media. Pepín Corripio fue el pionero. Fue el primer empresario dominicano que supo ver la importancia de los medios difusores de narrativas y que también pudo ver o prever en nuestro país la importancia de la publicidad. Hay que darle ese mérito histórico a Pepín Corripio dentro del juego de poder. Así como lo he criticado en múltiples ocasiones, también tengo que admitir que supo ver adelante en eso. Incluso, oigan, se le fue delante al grupo Vichini en ese sentido, Pepín Corripio. Señores, ¿qué fue lo que pasó en verdad con Roberto Fulcal? O más bien, ¿qué es lo que suele pasarle a todo ministro de educación? Señores, estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos. Independientemente de las críticas al ministro saliente, todo eso está ahí, aunque ojo con algo. Yo, en particular, los reportajes de Diario Libre sobre el ministro saliente, yo no le doy credibilidad. Porque tanto ataque sistemático de ese periódico a ese funcionario revela que hay algo detrás. Y revela que hay alguien que pretende beneficiarse de la caída. Pero fíjense por dónde van los tiros. ¿Quién es el nuevo ministro de educación? Oh, qué casualidad que don Ángel Hernández, hombre preparado, fundador de la Universidad Abierta para Adultos, la UAPA, tiene casi 70 años, fue viceministro de educación en el gobierno de Hipólito Mejía, tenía como jefa directa a Milagros Ortiz Bosch, que era vicepresidenta y ministra de educación. Una persona de la cual no tenemos nada malo que decir. Una trayectoria, digamos, impóluta. Pero lo que sí se puede decir es que este hombre, digamos, que va en la línea de lo que le cae bien a Raquel Peña. A lo que voy, señores, se quitó un ministro de él a la política y se colocó en su lugar a un hombre preparado, un gran profesional, eso no está en duda, una persona seria, pulcra, pero esa persona, en el contexto del juego de poder, don Ángel Hernández, obedece a la línea de Santiago. Me refiero a los empresarios de Santiago, me refiero a Raquel Peña. Con esta jugada, Luis Abinader, que no es que dejara a Furcal, no, no voy por ahí. Si tú lo quitaste, ¿por qué colocar a un representante del ala empresarial? Repito, no tenemos nada que cuestionar de don Ángel Hernández. Yo estoy hablando del aspecto político, estoy hablando del juego de poder, estoy hablando de las cosas que determinan que un funcionario se quede o no se quede. Qué curiosidad que el mismo periódico que atacaba constantemente a Roberto Furcal, sea el periódico que a su vez es propietario de una editora, de una imprenta. Señores, sepan separar la paja del trigo. Qué casualidad que ese mismo medio tenía una pugna con un funcionario o exfuncionario que hasta ahora se dice ha sido protegido. Me refiero a Donald Guerrero. Ustedes no saben si lo que quería ese medio era un canje. Dame la cabeza de fulano y yo te suelto esto. Es así que se manejan las cosas. Ustedes creen que al más alto nivel en el juego de poder importa la ética. Ustedes creen que en el juego de poder al más alto nivel importa la pulcritud. No, señores. Ahí lo que importa son los contratos. Y yo voy a ver como bueno o malo a un ministro en función de que me autorice o no un contrato de 100 millones, de 500 millones. Y como se trata del Ministerio de Educación, podemos hablar, vale, de mil millones, de dos mil millones, porque es el ministerio que maneja el mayor presupuesto del país. Aquí se dio una jugada política. Se quitó a Furcal y se le, digamos, se le dio algo a Raquel Peña que representa a los intereses del Grupo Económico de Santiago. Pero eso que se le dio a Raquelita no es poca cosa. Estamos hablando del Ministerio de Educación. Y como Luis Abinader prefirió colocar ahí a un representante del empresariado, esto en el ala política de ese partido debe ser tomado como una reafirmación de que a Luis Abinader no le importa el partido como tal. Porque, hay que decir la verdad, el PRM es un partido estrictamente político que es utilizado por un sector del empresariado que entendió que era el que tenía mayor posibilidad de llegar al poder. Pero una vez en el Palacio Nacional, lo que hemos visto hasta ahora es que, salvo excepciones, Luis Abinader se ha decantado por los intereses de, digamos, de ese sector empresarial. Y, una vez más, lo reafirma dándole el ministerio con mayor presupuesto, que es el de educación, que, por cierto, es un ministerio que también garantiza empleomanía. Y si ese empresariado se sigue manejando con el esquema de compañeritos tecnificados, vamos a seguir con la misma cantaleta. Y estamos hablando de un presidente que aspira a reelegirse. Pero ahora vamos a la otra parte. Roberto Furcal, su estado de ánimo después de esto, ¿cómo queda? Bueno, ministro sin cartera, pero hay un problema. Que sepamos nosotros, Roberto Furcal no tiene ningún cargo directivo en el PRM. Que sepamos. Si eso es así, significa entonces que Roberto Furcal ha quedado sin poder. Pero se supone que es una persona influyente en las bases. Bueno, el 2024 todavía falta un tiempo considerable. Y de aquí a allá es posible que si Luis y Roberto se sientan, las cosas cambien. Porque, en efecto, para nadie es un secreto que Roberto Furcal, a nivel político, es una maquinaria. Es una bestia. Por eso fue el director de campaña de Luis Abinader. Quise irme por el aspecto del dinero, por el aspecto del negocio. Porque créanme que a la hora de la verdad, esto no era un tema ético. La razón por la que se quitó, en verdad, a Roberto Furcal, tiene que ver con el simple hecho de que ya era hora de que el Ministerio de Educación, por fin, terminara en las manos del ala empresarial que comanda Luis Abinader en el Palacio, ya sin la presencia de Lisandro Macarrulla. Pero, por lo visto, la cosa sigue igual. Señores, estamos en Patreon. Un llamado a toda la gente que quiere que esto continúe. Ahora mismo pueden acceder encima de mi dedo y hacer tu aporte desde un dólar. Con esto le pagamos a nuestro personal y también compramos equipos para mejorar la calidad de lo que sale, digamos, al aire. Patreon es una forma en la cual todos ustedes pueden convertirse directamente en, digamos, sponsors de Impolíticamente Correcto. Suscríbanse también si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, compartan estos contenidos, denle like, dislike, comentenlo. Gracias por la atención que ha hecho, que ha hecho posible que esto llegue a este nivel. Tuve un sueño. Déjame ver y queda esto. Super y lo te do, super y lo te do. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? Ja, ja. El dos. Segundo aniversario de los te do. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el veintidós también. ¿Qué da eso? Veintidós de agosto del dos mil veintidós. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. ¡Con gusto! ¡Súper Lote Don! Es que el segundo aniversario de Lote Don trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el Agarra Cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del Agarra Cuatro para generar tus códigos desde el primero al veintidós de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito.